Hola gente linda, bienvenidos a un nuevo video con Daitin y hoy estamos con GTA V Arrancamos una nueva misión y bueno, que raro Trevor y sus sueños, que estará soñando, será esta parte de la misión o tendrá un sueño Él siempre sueña con mujeres, recuerdan? Con mujeres locas, con una cantidad de cosas Con una cantidad de mujeres, siempre con cosas raras, no? Que sueña este señor Trevor No, no podía ser de otra manera, si ¿Estamos dentro del sueño de Trevor? ¿Puede ser? Miren todas esas mujeres, se te hizo Trevor, se te hizo Increíble, bueno, es una pieza De las de un puzzle gigante que Que tiene 50 piezas y recién encontramos 3 Yo creo que no encontré Oh, 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 oh ¿Cómo están las chicas de Trevor? Chicas, me quiero quedar con ustedes No, si esto es un sueño, no me quiero despertar más Estoy en una colina En una cabañita Como con 50 mujeres Miren, y todas preciosas No se puede creer Yo me quedo acá Miren eso, me quedo acá, eh Me quedo acá en el medio y no empiezo más la misión Bueno, como que excuse me, como que excuse me Vengan para extender la puerta a esto Las meto todas para acá adentro No abre esto acá, a ver No abre la puerta acá Si abre la puerta acá Sabes cómo van pasando de a una Bueno, chicas Será un sueño, pero tengo que empezar la misión Creo que vi una bicicleta por estos lares Acá vi una bicicleta No me sigan, no me sigan, no me sigan Porque si no me voy a tener que quedar, eh Miren, morocha, me voy, morocha Chao Me voy en bici ¿La puedo atropellar con la bici? A ver, uy, me siguen, me siguen Me quieren Me quieren Oh, me bajo, eh Me tiro ahí en el medio Hago avalancha Vieron cómo Vieron cómo hacen los actores de estrellas de Bueno, bueno, bueno No se pongan así Sí, sí, es un sueño Esto tiene que ser un sueño No puede ser verdad No puede ser verdad No puede ser verdad Bueno, me voy a tener que ir, eh Vamos a tener que empezar la misión Porque no me puedo quedar acá con las chicas Estas, eh, todo el tiempo, eh No, no, no puedo Mirá cómo me miran Mirá cómo me miran Mirá Acá ya está, acá ya está haciendo toples, eh No te puedo creer Bueno, chicas Creo que se termina acá lo mío Me voy, me voy Déjenme pasar Déjenme pasar que me tengo que ir Bueno, bueno A ver, a ver, a ver, a ver Vamos, vamos Ábrense, no les puedo pegar además Está bien Un hombre no le puede pegar a las chicas ¿Y estas qué son? Las mellizas Miren todas vestiditas Iguales ¿Qué trabajan? ¿La misma empresa? ¿Ustedes? Bueno Vámonos Vamos a la misión Bueno, ahora sí Nos vamos a la misión Vámonos Chicas, lamento Me encantaba este sueño Pero nos tenemos que ir a la misión Chau, chicas Chau, 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 chau Chau Suscríbanse Sí, vamos a ir a la misión Sí, vamos a seguir en bici Bueno, vamos a meternos acá En estacionamiento Ahí hay un auto Vamos a parar el auto acá Están limpiando los vidrios Sí, ya vamos a ir por el convoy Del equipamiento Mientras pará que A ver La morocha Limpiame bien ahí A ver qué dice No está mal, eh A ver Con el sueño ya quedé mal Quedé mal ¿Qué pasó? ¿Cómo anda? ¿Anda bien, che? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo que no vales la pena? ¿Cómo que? Tomá Mirá que gancho encajé No vale la pena Pero qué atrevida No vale la pena Soy Trevor Bueno Me voy a llevar esta Esta máquina Y Tomá ¿Por qué? Le rompes el vidrio Trevor ¿Por qué? Me llevo esta máquina Vamos, apagamos Apagá la radio Apagamos la radio Y nos vamos Directamente Tenemos que detener El convoy ¿No? Bueno A ver Para un poquito ¿Dónde está? Peluquería, ¿no? Equipamiento militar Acá Perfecto Qué viaje que tenemos, ¿eh? Bueno, vamos Ahí está A toda máquina Qué buena que está Esta goma, ¿eh? Miren cómo anda Anda y anda, ¿eh? Bueno Voy a tratar De hacerlo De hacerlo Volar a este vehículo ¿Cuánto puede levantar? Vamos a ver Para tomar estas curvas Esto Esto De conducir Y GTA Está muy Pero ¡Oy, oy, oy! Está muy Pero muy bueno, ¿eh? Primera persona Ahora sí Vamos Se disfruta mucho más Este tipo de vehículo En primera persona Miren los Miren el tablero Las agujitas del tablero Cómo se mueven El cuenta vueltas El cuenta vueltas O sea, ¿no? Cuando Las revoluciones del motor Y el voltímetro O sea, el de la velocidad Impresionante Tenemos el cuenta vueltas Al lado de la derecha Y el voltímetro Y el de la velocidad Al del lado de la izquierda Que va aumentando Impresionante Impresionante El nivel de detalles Que da GTA En eso En los tableros De los vehículos, ¿no? Y otros parece Que es una cosa pegada Eso está muy bueno Bien, 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 bien Bueno, ya estamos cerca Ya estamos cerca Me gusta conducir En primera persona Me gusta Qué tablero más lindo, ¿eh? Miren el espejo El espejo Cuidado acá Opa No, no, no No lo rompas Oh, casi perdemos Pero la puta, carajo Callate, loco Callate, loco Casi perdemos El control del vehículo Ahí, ¿eh? Bueno, el convoy Tiene que estar por acá Por supuesto Por esta ruta Ay, ay, ay Voy a romper el auto Tenemos que robar El camión Que lleva equipamiento militar Que nos va a servir Para el atraco Para el atraco del banco ¿Recuerdan? Que vamos a hacer Con Michael Y con Franklin Este es el convoy Este es el convoy Marcha atrás Ahí está, ahí está, ahí está Le paro el metro auto adelante Permiso oficial No, no, no ¿Dónde va? ¿Dónde va? Permiso Discúlpeme Me van a matar No me matan No me matan Genial Mirá la cara El milico pelotudo ahí Bueno Soy un civil loco Me voy, me voy Me voy a mirar acá A ver Tranquilo Voy a agarrar Voy a agarrar Este lanzagranadas Que tengo Y le tiro con esto Lanzagranadas Eso Chao, mijo Vaya Vaya a su casa Ahí Mirá, mirá, mirá Tomá Uh, uh, uh Madre mía ¿Vieron esa imagen? Bueno Se están tirando Vamos a cambiar Un rifle Y ya está ¿No? Estos son los que se bajaron Los que se bajaron Fueron los del camión Me parece Asomate Asomate Cargá, cargá Una más Tu kitty Listo Me llevo el camión Y a otra cosa mariposa Vamos Corre, corre Trevor Corre Trevor Me llevo el camión Y está vivo todavía No te puedo creer Uy Mirá el tablero del camión Eh, también, eh Digital, camión Camión militar Impresionante también, eh Bueno, vamos Creo que me van siguiendo Creo que me vienen siguiendo Uno de los jeeps De los que quedó vivo, eh Te puedo creer Bueno No estamos lejos No estamos lejos De donde tenemos que dejar el camión Cuidado Cuidado El camión es más difícil Manejarlo en primera persona Así que Por eso Lo estoy manejando así Igual no estamos lejos De donde tenemos que dejar el camión, eh Y bueno, a ver Esto es parte del equipamiento Que vamos a necesitar Para ese gran atraco Que recuerdan que En misiones anteriores Estuvimos planificando, eh Como ese Nos paramos en la puerta Al banco Para ver por donde Podíamos entrar Por donde podíamos salir Y esto es parte Eh De la estrategia Que vamos a usar O de parte del equipamiento Que vamos a usar Para ese atraco Al banco, no Me están tirando Me están tirando Miren las balas El detalle de las balas Atrás, eh Como pegan, eh Muy bueno ese detalle Ahí están tirando Nos vamos a encerrar Vamos a ver Acá Ahí está la casa de Trevor Uy, este que hace el loco Ese es Michael, ¿no? Me parece que era Michael ese Ese me parece que era Michael Acá va con Sí, con los guardianes Estamos en eso Estamos en eso No voy a tirar con un Con un arma Con silenciador Cosas de que no vaya a venir la policía, ¿no? Porque si no Este Este Este, te pego No te pego ni una, eh En el culito, mirá Uy, uy, toma Lo matamos en un tiro a la nalga A ver, este Vení, no me vaya a nalga Me voy a matar ahora Después de todo lo que anduve con el camión Chao, chao Este también lo matamos Ya queda otro Eh, pero pará Con una bala tenés que morir Bueno, tienen chalecos antibalas Con estas balitas Tú, Kitty Ya está, ya está No, no, no te pares No te pares Ya está Queda uno, ¿no? Queda uno Queda uno ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Me queda uno Me queda uno Me queda uno Me está pegando ¿Dónde está pegando? ¿De allá arriba? No veo ninguno Ah, de este lado Acá estás Acá estás Acá estás Menos mal que sos malo, eh Sos peor que yo, eh Sos peor que yo Tomá Ahí lo bajamos Ahí lo bajamos No te pares No te pares No te pares Listo, listo, listo Listo, liquidamos Genial Bueno, misión superada Esto es todo, amigos Misión superada Tenemos el material militar Y con eso vamos a ir A la siguiente misión Eh, ya creo que Directamente al atraco Donde nos está esperando Michael Donde nos está esperando Franklin Eh, donde tenemos Este, este El que anda con el bastón ¿No? Que también es el ideólogo De todo esto Lester, ¿se acuerdan? Lester Bueno, ya le aviso a Lester Que tenemos eso Ahora nos vamos a reunir Vamos a planificar Y en el próximo video De GTA, evidentemente Esperemos que no tenga Ningún otro sueño raro Trevor Vamos a ver El desenlace De este atraco De este atraco al banco Eh, con el armamento militar Nada, los quiero Si les gustó Dejarme un me gusta Suscribirse Y nos vemos en el próximo video Acá En el canal En el canal De Daiti Chau, chau, chau Chau